SACA LA OTRA, SACA LA OTRA, ME MATA Recarga, recarga Pero este gordo no te vas a morir Música Estamos jugando un poquito de scam Y bueno chicos, vamos a jugar un poquitín Vamos a aprovechar que estamos aquí Oye, perdón, permiso Que yo estoy viendo el maíz Ah no, acá Ah no, no, no hay maíz acá Perdón, perdón, no, no, pensé que era yo que lo estaba viendo Pero, ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Perfecto Vamos a comer el maíz este de una vez Ya que estamos aquí Ayudamos a nosotros mismos un poquitín Es un campamento Ese es el campamento de alguien, vamos para allá Echarle un vistacito a ver si dejo algo por aquí Y bueno chicos, estamos jugando un poquitito En un servidor, vamos a estar jugando unas partiditas Porque nada, llevamos tiempito sin jugarlo Y me apetecía jugar un poquitín A ver, no hay nada Esto no se puede abrir, no, no se puede abrir Ok, pues vamos a coger una ramita de estas A ver si podemos buscar una piedrita Ahí estamos, piedra Tracteamos Tracteamos una piedra de estas Perfecto La piedra nos la ponemos aquí en la camisa Nos las equipamos en las manos, mejor dicho Vamos a cortar esto Vamos a buscar palitos Todo lo que necesitamos para hacernos por lo menos Lo básico, ¿no? Aquí tenemos lo que necesitamos Crafteo, metabolismo, crafteo Me gustaría hacerme una lanza, me la puedo hacer Así que aprovecho de una vez y me la hago Y de hecho voy a hacerme dos Ahora que estoy aquí, voy a hacerme otra más Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, me hago dos lancitas aquí Bien chévere Algo más que me pueda craftear Me puedo craftear una mochila básica de estas Solo necesito una cuerda La cuerda se puede craftear con madera y piedra ¿Qué me falta? Me falta una más Una más de maderita pequeña, ¿ok? Pues vamos a A hacer venir aquí al crafteo Vamos a juntar estas Tres pedacitos de piedra para llevárnosla Venimos aquí No las podemos llevar, ¿en serio? Pues, qué pena A ver si me muevo esto aquí ¿Me puedo llevar esto aquí? ¿No? Pues la dejamos ahí Vamos a buscar otro lugar Quizás un árbol de estos que pueda Hay gente peleando ahí A tumbar el árbol este Que me dé cositas Y con esto nos vamos a craftear La cuerda que nos hace falta Con eso Y el pantalón Podemos craftear la mochilita Y ya con eso estamos lo suficientemente bien Para comenzar a explorar un poquitín más La zona Vamos a hacer la cuerda Que la vamos a necesitar Y después de eso No me acuerdo lo que más necesitábamos Hay un tiroteo ahí En la cárcel No me atrevo ir allá En la base ¿Qué me falta ahora? Me falta tela Que para eso es que ya queremos esto Venimos aquí Pantalón Vamos a cortarlo En pedacitos Y con esto Ya tenemos lo que necesitamos Romper los pantalones Disculpen Me van a ver un poco el tracerín Un poquito Pero ya está Vamos a craftear esto Y nos olvidamos del resto Vamos a gastar los tres Y la piedra de una vez Y No sé si ir de una vez Para algún lado La comida está Bastante bajando Así que No pasa nada Vamos a terminar eso Y Nos vamos a explorar un poco el mapa Estamos aquí No me gustaría ir hasta allá Perfecto Esquipamos esto Tenemos para cargar Esto no me sirve Un tronco Hombre No creo que nos sirva para mucho Por el momento Así que Lo vamos a dejar todo esto Vamos a apagar el mapa Y vamos a ir a explorar un poquitín ¿No? Quiero buscar un zombie Así que Quiero evitar a esa gente Que está ahí peleando Lo más posible Por lo menos Pero quiero entrar Vamos a hacer una infiltración Allá Así que vamos para allá Con suerte Podemos escapar de Quien quiera Que sea que esté por ahí Asumo que estará campeando Snipeando Probablemente Madre mía Que lagazo Como han bajado los FPS Hay tiroteo Hay tiroteo A ver si nos podemos colar Lutear algo Irnos Por lo menos un arma En caso de que las cosas se pongan tensas Al menos no hay robots cerca No veo enemigos tampoco Por el momento Están adentro Están peleando Los veo Los escucho por lo menos Ok Ya escucho los robots Acabo de ver un gordaco Me vio Hijo de puta Venga Recarga Recarga la estamina No Sácala Sácala otra Sácala otra Me mata Recarga Recarga Pero este Gordo No te vas a morir Por la gran Puta No moría Loco No tiene nada En serio Nada que me interese Hombre El gorrito Me lo pongo Y los zapatos Me cambio Eso es por esto Y esto Me lo cambio Algo es algo Está peleando Con alguien A ver A saber Dio Donde puse Donde dejé La lanza Hay un zombie Cerca También Ese es otro Problema Me cago en Tú entras Buenas noches Muchas gracias Por participar Vuelva pronto Necesito Necesito Mi lanza Es lo único Que me interesa Hombre Una vela No es mucha Pero oye Vámonos Por acá Quiero buscar Un sitio Con más loot Me vio ¿Me ve desde esa distancia? No lo creo A ver ¿Es por aquí? Mierda Oh Conecté Estoy en la B Estoy en la B Estoy en la Mega B A ver ¿Me ve? ¿Me vio? Yo he sido Juego a la puerta Y ya está No me debería ver Qué puta tensión De verdad Qué puta tensión Saco una fotito De esto Claro que sí Jugando en las albergas Jugando en las albergas Pero albergas Vergas De verdad ¿Qué es esto? Hombre Una gorra Pasando bastante Pues Pues hay una fotito Me acuerdo Cuando al principio Le tenía un miedo Esto No Tranquilo No pasa nada La puerta Se abre Y se cierran Solo Epa Mira lo que hay aquí Esto ya Me interesa Mucho más A ver Si puedo Vamos a soltar Una porquería Vamos a acomodar Lo que sea Que me vaya a servir De esto Agua Todo eso Me sirve No No me interesa Cigarrillo No No me interesa Y la sal Le queda un uso Un uso No me interesa Ponemos la pistola Y nos lo podemos Nos lo activamos En el 3 Perfecto Me faltaría Un cargador Tornillos Esto es un Toolbox Pequeño No Por el momento Yo creo que No podemos Hacer mucho Con eso Así que Eso me interesa Me pongo La pala Porque El primero Que le de un palazo En la cabeza No la va a contar Y no le va a gustar Así que Cable No me interesa Tampoco Cable 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 Eso tampoco Me interesa Todo eso Está abierto El toolbox Ya sabemos Donde está Porque no puedo Cargar más nada Así que Ok Está ahí Va para allá El compa Va para allá Cerramos aquí Uh Uh Mira que hay aquí ¿Cómo me vas a hacer eso? Nos los comemos Claro que sí Nos los comemos Tenemos agua también Nos podemos tomar Mira como me va a subir El metabolismo ahora Mira para allá Que cosa más rica Y ahora nos vamos a tomar Un poquito de agua Vamos a tomarnos uno No tampoco vamos a Pasarnos de la raya Así es como va subiendo Un poquito Nuestro Combustible Por decirlo de alguna manera Me voy a poner la pala Creo que es la mejor Que puedo ponerme ahora mismo Porque el que le meta Con la pala Por la cabeza Te puedo garantizar Que no la va a contar Uh ¿Qué es esto? Guantes Los quiero Pedazo de rubber No me interesa La sierra Si me interesa A ver que puedo Vamos a soltar esto Y esto ¿Cómo vamos a hacer esto? No sé cuánto espacio Ocupa la sierra Asumo que Dos Pero vertical Puede ser Cuatro A ver esto No lo sé Soltamos esto por aquí Soltamos esto aquí Y ocupa cuatro Tres Ocupa tres Pues Me llevo el tape Y esto Y dejo la Dejo el resto Nada No me interesa A ver aquí arriba Algo que me interese Oye por cierto Que llevamos 15 minutos chicos Lo vamos a ver por aquí En el próximo video Continuamos Si quieren ver más scum Recuerden darle al like Hostia 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 Adiós Adiós Ya está Ya está Estamos seguros Estamos tranquilos No pasa nada Está ahí al frente Te vas a cansar Te estoy bien Te vas a cansar Te podría disparar Pero no tengo balas Te dispararía Pero No tengo balas Así que Ya te vas a ir Bueno chicos Despedimos el episodio Aquí Pinchado Contra El compa Ahí atrás Así que nada Espero les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le penden al like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós